La actividad es patrocinada por una fundación que se llama FIRST, que se encarga de hacer concursos a nivel internacional para desarrollar en los niños valores y trabajo en equipo, pero enfocado a la creatividad y a la robótica. Nuestra fase, que fue la fase número 4, fue de manera virtual, donde resultamos ganadores y próximamente estaremos representando a Oaxaca en el evento nacional en la Ciudad de México. Fue una experiencia muy linda, por así decirlo. Me divertí mucho y todavía nos toca ir a las finales, digamos. No pensé que lo lograríamos, sinceramente, pero con trabajo y esfuerzo, pues, logramos llegar a las finales. Lo primero que hicimos fueron repartirnos los roles y a cada uno, conforme las experiencias que haya tenido. El evento consiste en cuatro etapas. El diseño del robot, el juego del robot, los corvaluz y el proyecto de innovación. Mi experiencia como programador fue bastante buena. Me ha gustado mucho todo este programa de robot, porque al hacer cosas nuevas, me gustó cómo me ayudaron mis compañeros, cómo trabajamos en equipo con los profesores y mi papá. ¡Gracias! ¡Gracias!